La parte alta de la pantalla de Blanco Puente Alto El largo lanzamiento arriba de Pino y son 3-3-3-3-3 Y siempre el básquetbol ha estado presente en la ciudad Y de hecho ya les contaremos detalles de una nueva captación de jugadores Cuando viene un bombazo de parte de Mounir Serené Y aparece Serené con ese tremendo triple Y arriba el largo lanzamiento a larga distancia Bueno, prendió a Carrasco, quedó muy muy metido en el partido de Carrasco Y aquí la respuesta que viene de parte de Español con el largo lanzamiento y otro triple más Trabajando bien Puente Alto, muy buena defensa la de Puente Alto Buena larga distancia, buena larga distancia la de Puente Alto Porque Pino metió recién un triple y ahora fue un doble largo porque pisaba la línea Y el robo, especialidad de la casa de Erick Carrasco Que completa la bandeja extraordinario, un ladrón suelto El rebote de otro de los que ingresó en el conjunto local, Eduardo Zumba Muchacho joven Y al otro lado, zona de alto tráfico Bueno, el robo del quinteto dueño de casa Adentro la pelota, otra asistencia más de Erick Carrasco Y Renato Muñoz, que inaugura sus cifras personales Le quedan 10 segundos para el lanzamiento Puente Alto Aparece por la puerta trasera Navarrete para poner dos puntos más Claro, otra buena defensa de Español Pero hay rebote ofensivo en las manos de Renato Muñoz Cuando vino ese golazo, ¡qué bombazo! Y Erick Carrasco se tomó la cabeza ¿Cómo me hizo ese gol? Se lo hizo Bueno, la respuesta en la cancha de inmediato ¿Cómo me hizo ese gol? Amenaza permanente de la periferia cuando Franco Garrido Bailó como en la discoteca, en la pintura para poner dos puntos más El ex de Conce, ex Boston College La pelota para Pino Este con el torito Garrido que se suspendió hacia la espalda Y es bueno, el lanzamiento Se va un poquito, se carga la espalda Para lanzar ese tiro Garrido que lo iguala Carrasco con 10 puntos Y buena la respuesta de parte de Ricardo Con Garrido Aquí están los viejos roqueros de Puente Alto Que también se juntan Y Garrido que comienza a elevarse Diego Serene, la pelota adentro y abajo para que conecte con la mano derecha Johnny Gómez y la Tatiana Gómez ¡Qué golazo! Para Español de Talca, triple A Carrasco, que va a volver para cerrar la tozumba Pino, 3 y el golazo de afuera Son 3, 3, 3, 3, 3 El triple, para ponerle broche de oro La guinda, la torta Al triunfazo de Puente Alto sobre un porfiado Español de Talca ¡Gracias! 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 ¡Gracias!